¡Ajá! ¡A comer! Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Los saludos de la ciudad de Nueva York, está haciendo un frío tenaz Mis hijos, andamos en pleno invierno Pero eso no nos impide venir a probar los mejores tacos de Nueva York Supuestamente Así que vamos a comprobar si eso es cierto Me encuentro por aquí en el Chelsea Market Aquí pueden encontrar la dirección por si se animan Y están por aquí, quieren también venir a comprobar Así que vamos a darle porque no estoy sola Vamos a tener una segunda opinión Y es que me encuentro con María Hola, hola Por aquí listas para probar tacos Vamos a traer a María no solamente a probar tacos Sino los mejores tacos de Nueva York, María Así que vamos a ver cómo nos va aquí en la experiencia Y si es cierto o no es cierto ¿Qué tal el frío? Durito Siendo frío Bueno, yo estoy acá bien abrigadita Creo que nos estamos acercando ¿Ya te huele a taco o no? Ay, tacos, mira la flecha ¿En serio? Mira la flecha Ay, sí Tacos Miren, aquí la flecha los llevará hacia los tacos Ay, sí, aquí es No me digas que esta es la fila de los tacos No, María Es esta Sí es esta, los tacos número uno Acabamos de encontrar los tacos Pero ustedes no tienen idea De esta fila tan absurda y brutal O sea O sea, es demasiado Es en serio Hola, ¿cómo están? Aquí estoy con una de las personas que trabaja ¿De qué parte de México es usted? De Puebla Justino Telles Ay, qué chévere Bueno, ¿y qué tal? Mucha gente de todos lados tiene que comer Sí, pues los tacos número uno en todo el mundo ¿No es número uno en todo el mundo? Simón Ah, bueno, un saludito para México Un saludo para México, paisanos Viva México Viva México Gracias De todas las personas de todas las culturas Lo que hacen unos taquitos O sea, la fila Miren, vean La cantidad de personas De todo lado Haciendo la fila para los taquitos Miren No para O sea Es en serio Ay, María ¿Cuánto crees que nos vamos a demorar en esta fila? No lo sé Pero está avanzando rápido ¿Sí? Sí, sí Ojalá Ojalá que podamos comer rápido Porque aquí la cuestión es de hambre Es de hambre Así que estos tacos tienen que estar muy ricos Porque hemos guardado hambre Especialmente para este momento Hemos guardado hambre por muchas horas Así que vamos a ver qué tal están Oigan, y hacer la mención Que justo enfrente en donde están los tacos Hay un lugar de comida coreana Y pues es curioso Que la mayoría de gente está comiendo los tacos Esto simplemente muestra como la gran representación Que está teniendo la comida mexicana en el mundo O sea, obviamente aquí en Estados Unidos Siempre ha habido un concepto muy grande De lo que significa la comida mexicana Pero siento que se está representando cada vez más Y sobre todo también por el tema del turismo Siento que la gente se está animando a ir más A conocer a México Su comida, su cultura y todo esto Entonces, interesante Punto de vista también Y también contarles un poquito de los precios Un taco cuesta 5 dólares Con 5 dólares a otros lugares que yo he ido a comer tacos Me puedo comer 2 o 3 tacos Dependiendo del precio Entonces, espero que se sean los tacos número 1 Porque el precio si uno dice Ok, pues no es caro Pero para un solo taco 5 dólares No sé, díganmelo ustedes Déjenmelo saber en los comentarios Qué opinan del precio Y después les vamos a comentar Si realmente sí vale los 5 dólares un taco Y uno dice No saben qué, no importa el precio Vengo, me siento y me lo como feliz Bueno, esto de que me siento Ni siquiera tanto Porque déjenme contarles también Que lo único malo es que aquí no hay como una mesita No hay sillitas o algo En donde uno se pueda acomodar y sentarse Entonces, con María estamos aquí viendo Si encontramos en dónde nos vamos a sentar, sí o no Ya estamos mirando ¿Por qué qué? Nos van a dar los tacos ¿Y qué? ¿Dónde nos vamos a sentar a comer? Esa es la única parte De pie así De pie, pero con todo lo que vamos a comer Y todo lo que vamos a ordenar Y los platos Por eso Aquí vamos a atascarnos Bueno, vamos a ver el tamaño también De los tacos A ver qué tal están Ya casi, ya casi Ya estamos acá ¿Cuánto esperamos? Como unos 20 minuticos 20 minuticos por ahí esperamos Sí, como 20 minutos No está tan mal la espera No está tan mal No, para la fila tan larga Ya venimos moviendo Sí, ya huele rico Ya huele rico ¡Ay, cacho! Hagámosle, hagámosle Hola, ¿cómo estás? Me das, por favor Dos de carne Dos de pollo Dos de adobada Una tostada De pollo Una tostada de pollo Perfecto Y unas quesadillas de adobada ¿Quesadilla de adobada? Tortilla de maíz Y dos aguas De jamaica De jamaica De jamaica La quesadilla ¿La va a querer Tortilla de maíz ahorita? Maíz Maíz Perfecto Y dos aguas de jamaica ¿Correcto? Perfecto ¿Algunos hay? Chips con guacamole O chips con salsa Sí, chips con guacamole Perfecto Déjame que te doy los chips Con guacamole Dos aguas de jamaica Y ya te repito La orden una vez más ¿Sabes? Gracias Oh, miren Las quesadillas Las tortillas Las están haciendo a mano Miren Las chicas ahí Las están haciendo a mano Pa' que vean Con razón el éxito Es que sabe muy diferente La tortilla de chamano Obviamente Perfecto Tenemos dos chips con guacamole Dos aguas de jamaica Una quesadilla de adobada Tortilla de maíz Una tostada de pollo Dos tacos de adobada Dos tacos de pollo Y dos tacos de carnave Exacto Total va a ser 58, 52 ¿Cuántos tacos te preparas al día tú? ¿Cuántos te preparas al día? ¿Cuántos tacos? Unos mil Ya ni me acuerdo Yo nomás los preparo Dice él No, no se acuerda No, ya ni sabe Ya perdió la cuenta Ya perdió la cuenta Me pierdo Claro Uy, no Pero qué práctica Todos los que tienen que hacer Imagínense Ha llegado la hora La verdad María María Primero quiero que pruebes El agua de jamaica Que ya nunca lo ha probado Prueba esta Y me dices ¿Qué tal está? Bueno, vamos a probarla Está haciendo calor acá Ay, me gusta Está rica 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 Me gusta ¿Sabes qué me pareció curioso? Que vean ustedes cómo es la quesadilla O sea, yo conocía la quesadilla cerrada Es puñerta, sí Pero sí, es cierto Pero esta no Es una tortilla grande dobladita, ¿no? Esta, sí En cambio esta tiene como otro aspecto Pero se ve rica O sea, muy rica se ve Pero es la quesadilla Sí Y esta es la que yo te decía Que la tostada Y esta es la tostada Que es, digamos Como con la tortilla frita Pero vean ustedes Si ve cómo tiene todo encima Y está cubierta Y está cubierta Con la tostada Sí Bueno, normalmente Yo nunca la había comido así cubierta Sino así nada más Pero interesante, ¿no? Ok, entrémosle María Entrémosle para que se mueran ¿Por qué empezamos? Por los tacos Tacos Sí Empecemos con el taco de adobada Le vamos a poner salsa picante Ahorita le podemos poner Le voy a colocar un poquito De salsa picante Porque tengo miedo Se ve oscura ¿Quieres un poquito? Tengo un poquito Sí, para Para probar Hagámosle María Hagámosle Ahora sí Esas tortillas de maíz La verdad está rico Muy rico La carne Está deliciosa Y tiene piña ¿Tú vas a combinar pastor? Sí Con piña ¿Cuánto le das a este? De 1 a 10 Me gusta Yo le doy un 8 9 Yo le doy un 8 Voy a probar el de carne Vienen como en conito Y traen guacamole y salsa roja al lado Solo se ven como curiositos como los hacen Como un terno de helado Muérense de la envidia Yo siempre que hago videos de comida Yo muérense de la envidia El de carne está muy rico ¿Cuál te ha gustado más? ¿El de carne o el de adobado? Difícil Difícil decisión ¿Cuánto le das a este? De 1 a 10 Está también muy rico Pero siento que la carne adobada Que le llaman acá Que es la misma de pastor Estaba más suave Que esta de carne Pero muy rico también Esto le doy un 7 Muy rico ¿Cuáles son tus tacos 10? Que tú hayas dicho que les diste 10 ¿Por qué son? Los mejores Mejores Los que probé allá en México El sazón es diferente O sea, tiene quesito Qué rico Miren, miren Voy a dejarte la mitad, María Tendremos bastante todavía Nos pasa la tostada Tenemos tacos Muy rica No, esta sí La completó Todo lo que necesitaba en mi vida Es que a nosotros nos gusta mucho el queso en Colombia Yo nunca había comido una quesadilla con piña y cilantro Esto es diferente Es como un taco con queso, más bien Es como un taco con queso Iba a decir eso El taco de adobada Y compramos guacamole aparte Así que vamos a echarle Por aquí guacamolito Y vamos a echarle salsita Gracias, María Salsa verde por acá Esa salsa está picante No le voy a echar mucha Porque ya la probé Y si está picante Uy ¿Tú quieres? Un poquito En este poquito, por favor Gracias Vas a probar el de carne tú Voy a probar el de carne Ahora voy a probar la tostada Le voy a quitar esta de aquí arriba Porque nunca la había visto así No entiendo O sea, no creo que no se la pueda morder así Ya es mucho Es mucho Esta es de pollo Viene así Esta lista La tostada que yo he probado normalmente Tiene fríjoles Crema Y esta tiene como lo que tendría un taco Pero en tostada ¿Qué te gustaba más? ¿Taco? ¿Quesadilla? ¿O tostada? Para mí la número uno La quesadilla ¿La quesadilla? Yo voy a probarla La quesadilla A ver qué opinas Para mí la quesadilla se lleva el puesto número uno El puesto número dos El taco de adobada Y de terceras El taco de carne Y de cuartas La tostada De pollo Está rica pero Está rica pero no tan rica como la quesadilla Uy esta quesadilla está deliciosa Deliciosa Mi taco favorito también fue el de adobada Esta carne de adobada está deliciosa Está súper linda De sabor súper linda Sin nada Jugosita Bueno María Yo voy a probar la tostada Si voy a probar la tostada por acá Vamos a ver ¿De pollo? De pollo El crunchy crunchy Aunque debo decir que les O sea la tostada acá repito Es diferente a como yo la he probado La tostada que yo he probado Tiene frijoles Tiene crema Tiene lechuga Es diferente un poco Si esto es como un taco Es como el contenido de un taco Pero en una tortilla Frita Por eso se llama tostada Si esto es como un taco Y como si no hubiéramos comido suficiente Andamos buscando el postre Y encontramos estas mini donas muy curiosas Vean la máquina Vean la máquina Las donas O sea las ponen ahí Y solitas Mira Pues no solitas Le ayudan para dar la vuelta Muy curioso ¿no? La vuelta ahí Por cada lado Muy curioso Muy curioso Así que si quieren algo de dulce También pueden pasarle por acá Todas las opciones que hay Son muchísimas Wow Diferentes tipos de azúcar Azúcar Sí Azúcar saborizado Literal Hoy también hay chocolate blanco O que sí Como una crema más bien Es como una crema Empieza con una de chocolate maría Está rico por aquí Está rico por aquí Todas tiernitas ¿no? Son mini re tiernas A ver Están calienticas Sí, está tibia Sí, está tibia Está rica Rica Sí Seis dólares por seis Seis Y ya terminamos de comer De atascarnos ¿Qué tal estuvo María? Uy, delicioso Barrilla llena Corazón contento ¿Les recomiendas que vengan a probar aquí los tacos número uno? Sí El Yawa fue mi favorito Mi taco favorito Y la quesadilla Uy, también Yawa Definitivamente muy rica Cabe aclarar que este lugar Los dueños son mexicanos Bueno, están en socias Son mexicanos y americanos O sea, estadounidenses más bien También contarles que el horario es de 11 de la mañana a 10 de la noche Así que tiene un horario bien extendido Para que sepan Y nada, se animen a venir por acá y a comer rico Me parece que es una buena representación de la comida americana Sí, pues a mí me gustaron Me gustaron Sí Clientes satisfechos Clientes satisfechos Así que ya saben